La alcaldesa Lía Castro coopera con gobierno estatal y federal para mejorar seguridad en Bahía de Banderas, aceptando la propuesta que el gobierno de Nayarit y el gobierno federal había hecho, por lo que este lunes se han integrado a las labores de vigilancia y prevención en el municipio de Bahía de Banderas en colaboración con elementos del ejército mexicano, la Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. El pasado jueves fue cuando la alcaldesa estuvo invitada a una reunión especial para los órdenes de gobierno. Ahí se planteó una nueva estrategia para abrir los focos rojos de inseguridad en Bahía de Banderas a través de la colaboración operativa entre las autoridades locales, estatales y federales. Cabe mencionar que la comisaria Karina Carrillo fue destituida, mientras que el secretario general del ayuntamiento, Abad Jiménez, no asistió a la reunión especial convocada. Queda además en entredicho la postura de los demás regidores, quienes tienen la responsabilidad de colaborar con la nueva estrategia, donde la alcaldesa ha ejercido sus funciones para ejecutar el cambio de mando municipal.